Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jorge Moctezuma, soy Product Manager de Syscom. Soy el ingeniero de producto de Grandstream. Antes que nada, quiero agradecerles el estar aquí con nosotros, acompañándonos en este día. Bien, el día de hoy nos está acompañando Johan Suárez, ingeniero de soporte de Grandstream directamente, para apoyarnos con este webinar. Quedamos aquí, aquí a la orden, Johan. Adelante, todos tuyos. Gracias, Jorge. Bueno, de igual forma, buenos días a todos y gracias por la participación en este webinar del día de hoy, donde básicamente vamos a estar hablando sobre las funcionalidades y herramientas avanzadas que está manejando la serie de teléfonos GXP21, básicamente nuestra serie de teléfonos empresariales. Y vamos a estar haciendo una breve presentación sobre la nueva familia de teléfonos GXP17, que vienen a complementar las soluciones del mercado, ¿no? Entonces, básicamente la agenda del día, voy a hablar brevemente sobre quién es Grandstream y luego a partir de ahí vamos a empezar a ingresar sobre cada una de las funcionalidades y herramientas que harán la diferencia a la hora de que estemos usando nuestros teléfonos empresariales o la serie de teléfonos pantalla de color GXP21, ¿ok? Entonces, vamos a ver un nuevo soporte de teclas multifuncionales virtuales, capacidad de notificaciones vía email, notificaciones de eventos vía mensajería instantánea, así como soporte de Action URL y capacidad de mensaje zip, ¿ok? Adicionalmente, vamos a hablar sobre dos herramientas, como lo es el GS Manager y el editor de Phonebook para crear nuestros directores telefónicos y que podamos administrar nuestros equipos de una mejor manera, ¿ok? Así como la presentación oficial de la nueva familia de teléfonos GXP17. Para los que no nos conocen, ¿no? Somos una empresa que fue fundada en el año 2002, actualmente somos cerca ya de 600 empleados a nivel mundial y de la fecha, de dicha fecha, del 2002 al presente año, nuestro objetivo ha sido llegar a esa pequeña y mediana empresa, al Pymes, que no tenía acceso a este tipo de soluciones cuando en su momento, en el año 2002, tener soluciones de telefonía IP, eran soluciones muy costosas, ¿no? Entonces, ese básicamente ha sido nuestro target y enfocados a eso, estamos manejando un portafolio sobre más de 45 productos actualmente, que van desde telefonía IP, videovigilancia, videotelefonías, desarrollados con teléfonos en Android, así como sistemas de videoconferencia y en el presente año, ya cerrando el año, hemos ingresado con las soluciones de networking, en este momento ya estamos manejando routers y access point, access point en este momento y próximamente van a tener noticias sobre algunos routers que van a salir al mercado y la intención de todos estos equipos es que puedan funcionar de manera unificada, ¿no? Vender soluciones completas. Somos una empresa, ¿no?, que se encuentra ubicada, su sede principal se encuentra ubicada en Boston, Massachusetts, ahí se encuentra lo que es el centro de soporte para Norteamérica y todo el equipo de ventas está ubicado en Boston, ¿no? Tenemos presencias comerciales en Madrid, tenemos presencias comerciales en Colombia, en Líbano, en Jerusalén y en Eucania, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos tratando de hacer con cada una de estas oficinas remotas es poder tener acceso, tener prendedores de manera locales sobre cada uno de los diferentes continentes y de tal forma que podamos tratar de llegar a las necesidades de cada uno de ellos. El soporte, como les mencioné, el soporte para Estados Unidos se encuentra en Boston. En Venezuela se encuentra ubicado el centro de soporte para Latinoamérica, básicamente la oficina de Venezuela desde donde me encuentro. Estamos encargados de dar el soporte regional desde México hasta Argentina, ¿no? Las ventajas que tenemos de estar acá, en lo primordial, manejamos nuestro propio idioma. Es una de las ventajas que tenemos con el soporte local. Adicionalmente, desde www.grantre.com, en la asociación del DEC, también nos pueden contactar, desde donde pueden escribirnos directamente, registrándose como México, nos pueden escribir directamente en español y les podemos ayudar. En el caso de Europa, el centro de soporte se encuentra ubicado en Marruecos y en el caso de Asia Pacífico se encuentra ubicado en Malasia. En el caso de oficinas de desarrollo e investigación, básicamente en Estados Unidos, en la oficina de Los Ángeles y en Dallas, hay un grupo de ingeniería, desarrollo de software y otro grupo se encuentra ubicado en Shenzhen, que son los que se encargan de gestionar lo que es el software de los equipos, desarrollo de firmware, solución de problemas. Entonces, como pueden ver, el desarrollo de software está debido en dos países, en Estados Unidos y en Shenzhen. Bodegas, para la distribución de mercadería, básicamente desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, sale la distribución de mercadería a América, latinoamericano y parte de Europa. En Shenzhen tenemos línea de distribución de mercadería, así como en los Países Bajos. Desde 2002 a la fecha presente, Grantoring se ha caracterizado por ingresar al mercado productos de valor agregado y de costos accesibles. Esto nos ha hecho acreedores de un sin número de premios y reconocimientos. Creo que estos premios realmente son los que hablan un poco más sobre la calidad de los productos. Recientemente, en el 2016, con el lanzamiento de nuestro equipo de conferencia de AODERGAC, hemos sido galardonados por la revista Internet Telephonic como producto del año. Cabe recordar que este premio lo hemos recibido 14 veces en el 2002 a la fecha presente. Nuestro UCM fue galardonado como, nuestro UCM, me refiero a nuestro computador, fue galardonado como PBX del año en el 2014. Así como el TSM Lab nos ha galardonado 9 veces y un sin número de premios que pueden hablar mucho más sobre la calidad y la funcionalidad de nuestros equipos. Compatibilidad. Básicamente apostamos a código abierto. Entonces, básicamente cualquier PBX del mercado que funcione sobre el protocolo CIP, protocolo de inicio de sesión, va a ser interoperable con todas nuestras familias de productos. De nuestro lado no existe ningún tipo de protocolo propietario, no existe ningún tipo de licenciamientos para que un teléfono de nosotros pueda funcionar con un tercer PBX o, en su caso, para que nuestro PBX pueda permitir usar PBX de tercero fabricante. Nuevamente, apostamos en lo que son los códigos abiertos y por eso es que todos nuestros equipos están desarrollados sobre ellos. Es decir, nuestros teléfonos, pantalla de color y nuestros teléfonos monocromáticos, así como la nueva teléfonos XP17 que están desarrollados sobre Linux, nuestros videoteléfonos sobre Android, nuestros sistemas de videoconferencia y conferencia de audio de igual forma sobre Android y nuestro computador PBX que están desarrollados sobre Asterix. Entonces, nuevamente apostamos a lo que son los códigos abiertos. Portafolio de soluciones. Básicamente, portafolio de teléfono IP desde el PBX pasando por nuestros videoteléfonos, teléfonos empresariales, teléfonos para pymes, de lo que serían las series de GIP-16 y también haciendo soporte de lo que serían los GERWES FXGS o GERWES FXHockey. Sumado a esta solución de teléfono IP estaríamos manejando la solución de videoconferencia que actualmente estamos manejando la cámara que ven allí, básicamente el equipo de videoconferencia y el GAC-2500 que sería nuestro equipo de videoconferencia, así como de igual forma soporte para soluciones de videoconferencia y en este punto la intención de nuestro equipo de videoconferencia es que se puedan integrar a la solución de teléfono IP, lo que significa que cada una de esas cámaras, tanto para interiores como para exteriores HD o Full HD, está manejando un cliente SIP que permite que estas cámaras puedan hacer o recibir llamadas dependiendo de detenciones de movimiento o alguna entrada de alarma que pueda ser configurada y hacer que salga cámara, puede llamar a un videoteléfono y mostrar en tiempo real lo que esté sucediendo. Entonces, el objetivo es que no vendamos soluciones separadas, sino que distintas soluciones puedan unirse. Entonces, básicamente esto va a ser la familia de teléfonos, o cómo va a quedar segmentada la familia de teléfonos, ¿no? Nuestra gama alta, básicamente vamos a encontrar los teléfonos IP, videoteléfonos desarrollados sobre el sistema operativo Android, luego vamos a encontrar lo que serían nuestros teléfonos empresariales con pantalla LCD a color, no son videoteléfonos y, como bien conocen, luego de esta familia de teléfonos venía lo que era la serie GXP16, que eran teléfonos monocromáticos, de una hasta tres líneas. Entonces, en el medio de estos teléfonos vamos a ingresar la nueva serie de teléfonos GXP17, que más adelante vamos a ver sus especificaciones y por qué hacen que esta familia de teléfonos esté en el medio de los teléfonos empresariales y los teléfonos para pibes. Entonces, con esto básicamente estaríamos quedando de la siguiente forma, para que tengan un poco de idea sobre la relación costo-beneficio de los equipos, ¿no? Entonces, una tabla de menor a mayor costo, de acuerdo a las bondades de cada uno de los equipos. Ok, entonces, entrando ya al contenido, básicamente nuestra nueva familia, nuestra serie de teléfonos GXP21, nuestros teléfonos empresariales, recientemente han recibido una actualización, recuerden que las actualizaciones de nuestros equipos son completamente gratuitas, ¿no? Lo que significa que, yendo a www.grandtre.com o, como ven ahí abajo, a firmware, firmware.grandtre.com, van a encontrar la opción de poder descargar las últimas versiones de firmware de nuestros dispositivos, ¿no? Una vez hayamos actualizado nuestro equipo, vamos a tener acceso a funcionalidades como el nuevo soporte de teclas multifuncionales virtuales. Básicamente es como tener un BLF de manera incrustado en la pantalla LCD de nuestro equipo, ¿no? Ya vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Es decir, que puedo tener la ventana principal de mi teléfono con cuatro ventanas de fondo y que en cada una de esas ventanas pueda usar las teclas de línea para diferentes usos, ¿no? Ya sean para descargar rápido, usarla como BLF para monitorear extensiones de usuario, como extensiones de Eben, List, BLF, MyCard de TMF, Access of Voice, un botón dedicado para transferencia, entre otros, ¿no? Entonces, básicamente con esto lo que me estoy refiriendo es que esta ventana que está acá básicamente va a ser referencia a la ventana principal del teléfono donde voy a tener mis tres líneas, ¿ok? Y a partir de acá vamos a empezar a usar, vamos a poder usar estos botones como lo que serían las teclas dedicadas multifuncionales virtuales, ¿ok? Entonces, con el botón de navegación del teléfono vamos a ir poder alternando sobre las ventanas del teléfono. Es decir, en este caso, como pueden ver, estamos parados en la ventana 1 y tiene configuradas dos ventanas. Es decir, que con los botones de navegación que tiene el teléfono en la parte de abajo vamos a tener un botoncito para cruzar hacia los lados, subir y bajar. A medida que hagamos presión en este botón vamos a ir poder alternando sobre cada una de las cuatro ventanas máximas que puede soportar, ¿ok? Entonces, con esta explicación, básicamente, estaríamos hablando de que el GXP2170 puede manejar hasta 24 BPK, 48 BPK, es decir, 12 BPK por ventana, ¿no? Que es el ejemplo del teléfono que tengo ahí en la presentación. En el caso del 2160, que es un teléfono de seis líneas SIM, estamos hablando de que puede manejar 6 BPK por ventana y hasta un máximo de 24 porque básicamente puede tener cuatro ventanas, es decir, cuatro menús en la pantalla, ¿no? 2140, estaríamos hablando de 16 y 2130, estaríamos hablando de 12 BPK. Notificaciones de evento vía email, ¿no? Punto importante, ¿no? Dice, tenga el control de cada acción realizada por su agente para una fácil y sencilla configuración y vía a través de SMTP o XMPP. ¿A qué nos referimos con esto, no? Soluciones muy usadas en el caso de los call centers, los agentes, por lo general, son monitoreados, ¿no? En este caso por sus supervisores de área, al grado de saber si el agente responde una llamada, si el agente canceló una llamada, si el agente desvió una llamada. Entonces, en este punto, nuestros teléfonos nos pueden ayudar a realizar esta supervisión y esta gestión de manera sencilla, ¿no? Por lo que nuestros teléfonos están en la capacidad de enviar un correo electrónico por un evento previamente configurado o inclusive nos pueden enviar una notificación de mensajería instantánea chat usando el cliente XMPP para la acción que haya sido configurada, ¿no? Entonces, fíjense la configuración. Dice, fácil configuración de tres pasos. En el caso de las notificaciones de email, vamos a encontrar que nombre de la notificación, nombre de notificación de email, protocolo, SMTP, y para este caso estamos usando el ejemplo de Gmail, ¿no? Entonces, en el caso de Gmail, sabemos que usa TLS, el SMTP de Gmail es smtp.gmail.com y hacemos referencia al puerto de salida 465 de tal forma que el teléfono pueda sacar correos electrónicos, ¿no? Una vez colocado al user, al password, ¿cómo quiero que se vea y cómo quiero que se visualice? ¿Cómo quiero que se vea cuando salga? ¿Y a quién le voy a enviar el correo cuando se genere la alerta, ok? Una vez hayamos hecho esto, esto nos va a aparecer en el teléfono, en la parte de configuración de notificaciones, tipo de notificación, email, protocolo, SMTP, a dónde, qué servidor estamos usando, cuál es el puerto de salida, y los datos del usuario, es decir, los datos del correo electrónico del teléfono para enviar las notificaciones al supervisor del área, sobre cuál es, fíjense, primer paso, ¿no? ¿Qué tipo de notificaciones? Ok, entonces, ya tenemos el correo configurado, ahora necesitamos indicar al teléfono sobre qué tipo de notificaciones quiero que nos envíe los email, ¿no? Entonces, notificaciones, llamada perdida, el usuario activó un DND, el usuario activó un desvío de llamada, llamada recibida, llamada saliente, se estableció una llamada, terminó la llamada, descolgó inclusive el teléfono, o colgó el teléfono, llamada retomada, transferencia, entonces, fíjense que el teléfono nos puede enviar notificaciones básicamente o prácticamente por cada uno de los eventos que se puedan ir presentando, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? En los eventos, desplegamos nuestro menú, que básicamente es esto que está acá, destino, quiero que mandes un email, ah, sujeto, alerta de llamada perdida, ok, llamada perdida por el nombre del usuario, de la gente, de la extensión que está allí, y así podemos ir agregando, podemos ir agregando cada una de las notificaciones que queremos supervisar, ¿ok? Ya, como tercer paso y último, básicamente lo que necesitamos es recibir el correo cuando se genere esta notificación, entonces, primer paso, configurar el correo electrónico, segundo paso, configurar el tipo de notificación, y por último, nos quedamos esperando que se presenten los eventos y las alertas, entonces, en este caso, para el ejemplo, fíjense que me acaba de llegar un correo electrónico diciéndome que hay una llamada perdida por Raúl Salas, la extensión 20, en la cuenta, uno a tal día y a tal hora, ¿ok? Siguiendo con los temas de supervisión y monitoreo de nuestros agentes, el nombre del tipo de notificación, ok, ¿me oyen bien? Por favor, sí, creo que tuve una pérdida de audio, ¿sí lo oyen? Ok, ahí me comentan que sí, todo ok, entonces seguimos, estábamos en el punto de que estábamos haciendo la notificación de eventos vía mensajería instantánea, donde establecíamos el protocolo XMPP, para el ejemplo estamos usando de igual forma una cuenta de Google, entonces, en el caso del servidor va a ser top.google.com, el puerto para enviar notificaciones, para poder enviarnos mensajes, el dominio, el dominio gmail.com, y los datos de usuario para poder iniciar sesión sobre la cuenta de Gmail. De igual forma, una vez tenemos esto listo, lo que necesitamos es decirle a nuestros teléfonos que haga o envíe, mejor dicho, las notificaciones por mensajería instantánea. ¿Qué tipo de eventos? Básicamente los mismos eventos que configuramos previamente, cuando teníamos la acción de correo electrónico. En este caso, estamos habilitando un mensaje instantáneo, un chat, para cuando se recibe una llamada entrante. Ahora, en lugar de, en destination, en lugar de colocar email, vamos a colocar chat. Una vez colocamos chat, y este usuario recibe una llamada entrante, inmediatamente le enviará un mensaje al administrador del sistema, diciéndole que ha recibido una llamada entrante, del usuario X. Entonces, como pueden ver, Raúl Sara recibió una notificación, un mensaje instantáneo, diciendo que hubo una llamada entrante, desde Héctor en la cuenta 1, a tal fecha y a tal hora. Siguiendo con temas de supervisión y monitoreo de nuestros equipos, nuestros teléfonos, nuestra serie empresarial, de igual forma, está manejando una opción muy usada en el caso de los call centers, o en el caso, inclusive, de aplicaciones de hotelería. Básicamente, el módulo Action URL, puede ser usado en aplicaciones como, así a referencia, la call center, de hotelería, que permite enviar notificaciones de los estados a un usuario, donde el administrador pueda supervisar cada evento, por usuario, de forma individual. Nuestra serie de teléfonos XP21 está siendo el soporte más amplio de estos eventos vía Action URL. Básicamente puede enviar una notificación a través de Action URL por casi todos los estados del teléfono, llamadas entrantes, salientes, llamadas perdidas, teléfonos descolgados, DNV activado, DNV desactivado, entre otros. ¿Ok? Entonces, esta información, ¿cómo funciona? Básicamente, un URL es un solicitado de esquadra que pueden tener nombres de variables a partir del signo de dólar, seguidas por un URL. Significa que cada vez que el teléfono recibe notificaciones, o mejor dicho, cada vez que un teléfono de estos se presenta en un estado, el teléfono envía un Action URL al servidor, para que el servidor pueda manejar todo lo que está sucediendo en el teléfono. Entonces, dice, para un fácil y rápido despliegue, la serie GQIP maneja el más completo soporte de variables dinámicas, de tal forma que los URLs puedan ser aplicados masivamente en los GQIP de la red cooperativa, sin necesidad de personalizarlos por equipo. ¿Cuál es la intención de eso? Crear archivos de configuraciones, donde simplemente, digamos, en el campo del Action URL, configura dólar, phone IP, dólar, MAC, dólar, product, dólar, versión de firmware, versión de hardware, lenguaje. Es decir, no tengo que decirle al teléfono, tu dirección IP es esta, tu MAC es esta, sino que automáticamente el teléfono de dicha variable puede extraer la información. Entonces, es algo como esto, ¿no? Cada vez que recibes una llamada entrante, el teléfono va a enviar la notificación al servidor 40207, completando la MAC del equipo, ¿ok? Entonces, cada vez que haya llamadas salientes, de igual forma, ahora le va a enviar la dirección IP del equipo, y la versión de firmware, adicionalmente al call ID, adicionalmente a la versión de firmware. Entonces, básicamente podemos configurar cada una de estas notificaciones, y que estas notificaciones puedan ser gestionadas directamente por los servidores, por el centro o servidores de hotelería, ¿ok? Muy importante también, con las últimas actualizaciones que van a encontrar en nuestra página web, van a encontrar que nuestros teléfonos ahora están haciendo soporte a mensajes SIP, ¿no? Primordialmente nos da la posibilidad de enviar y recibir mensajes de texto en tiempo real, es decir, mensajes instantáneos desde nuestros teléfonos, como un chat, o como hacemos con nuestros smartphones, por la hora de enviar mensajes de texto, ¿no? Sin embargo, el uso o aplicaciones realmente está abocado a lo que son las soluciones de consenso, interlocutoros, hotelerías y hospitales, ¿no? Principalmente en el caso del tema de facturaciones, normalmente, en ese tipo de soluciones, cuando se genera una llamada, el teléfono del usuario, por lo general, va mostrando en la pantalla en tiempo real, lo que lleva el costo de llamada. En ese punto, hoy en día, los principales softwares de facturaciones del mercado funcionan sobre mensajes SIP, y lo que hacen es que en el momento que se genera la llamada, el servidor le va enviándola en tiempo real el costo de la llamada, ¿no? Entonces, en ese momento que se tomó la captura de llamada, se había generado una llamada de la extensión 202, para la extensión 202, y el costo por minuto era de 20 pesos, ¿ok? Entonces, el teléfono, aunque está en llamada en tiempo real, es decir, que está hablando por teléfono, el mensaje se sobrepone sobre la pantalla principal de tal forma que el usuario pueda visualizar el mensaje de texto, ¿ok? Importantísimo, nueva herramienta, el GS Manager, el GS Manager es una herramienta totalmente gratuita, diseñada para automatizar y ayudar en los procesos de aprovisionamiento, principalmente para lo que son las pequeñas y medianas empresas, ¿ok? Es decir, pequeñas y medianas implementaciones. Esta herramienta puede generar archivos de configuraciones masivos, o individuales, ¿no? Básicamente, la herramienta puede detectar los equipos que estén conectados a la red, es decir, la MAC, el modelo del teléfono, la dirección IP, y desde allí nosotros podemos asignarles la dirección IP del SIG Server, donde se van a registrar, el número de extensión, la ciudad, el número de compañía, el número del departamento al que está asociado. Esta herramienta, como decimos, puede servirnos para aprovisionamiento masivo o aprovisionamiento individual. En este caso, estamos generando una configuración única, donde sencillamente podemos ir con la herramienta a crear nuevo file, agregar la MAC del equipo manualmente, agregar el modelo del equipo y empezar a ingresar los datos de registro, como el SIG Server, el SIG User ID, la de autenticación, el ID, el password, inclusive configurarles cuál es la preferencia de nuestros códecs, el códec principal primario o el códec secundario. Entonces, una vez tengamos esta configuración realizada, nuestro siguiente paso para el aprovisionamiento va a ser indicarle si, en este caso lo estamos haciendo de manera manual, ¿no? Si lo queremos hacer de forma masiva, lo que necesitamos es indicar el orden de las direcciones MAC para que vaya generando un archivo en dicho orden, ¿ok? Donde le vamos a decir que el primer número de extensión va a ser el 100, el primer password y el password en este caso va a ser de igual forma el mismo password para todas las extensiones, ¿no? Entonces, nuevamente, crear nuevo file, básicamente podemos generar un archivo de configuración único para un dispositivo y en crear por orden básicamente vamos a en la parte de la MAC vamos a ir indicándoles como la primera MAC y luego va a ir saltando las seguidillas de esa serie de MAC luego le vamos a indicar que el six server es el primer zip user ID que se vaya incrementando de manera secuencial, ¿ok? Una vez ya tengamos esto ya sea de manera individual o local vamos a decirle a nuestro GS Manager que funcione como un servidor de aproduccionamiento HTTP, ¿ok? Entonces, una vez haciendo clic en OpenHttpD básicamente el GS Manager nos va a preguntar si queremos realizar el aproduccionamiento es decir, habilitar el servidor HTTP ya sea por Wi-Fi o por Internet o las múltiples redes que pueda tener habilitada nuestra computadora, ¿ok? Una vez realizado esto básicamente para que el teléfono se aprovisione solo va a ser necesario que reiniciemos nuestros teléfonos, ¿no? Porque usando la opción de servidor PNP básicamente va a ser que el teléfono se registre o se aprovisione de manera automática. Es decir, creamos archivos de configuración individual o masivamente por orden. Una vez habilitado nuestro servidor HTTP, sencillamente con hacer clic en la opción de PNP Server, automáticamente vamos a recibir una mensaje diciendo que el servidor HTTP está corriendo y vamos a ir viendo cada una de las solicitudes de los archivos de los las solicitudes de los archivos de configuración pedidas por los teléfonos, ¿ok? Entonces, activamos nuestro servidor HTTP, habilitamos el servidor PNP y en ese momento podemos iniciar nuestros teléfonos y hacer que nuestros teléfonos de manera automática tomen la configuración que está manejando el GS Manager. El punto de esto es que no necesitamos ingresar al teléfono para decirle que busque su archivo de configuración en X directorio porque el servidor PNP nos va a ayudar con esta tarea. El servidor PNP se va a encargar de decirle al teléfono oye, tengo un servidor HTTP y tiene archivos de configuración que posiblemente te puedan servir para ti y en ese momento va a hacer el request y de manera automáticamente descarga el archivo y comienza la configuración. ¿Ok? Entonces, es una forma de maximizar nuestros costos, ¿no? Porque a mayor tiempo que duremos configurando nuestros teléfonos, mayor inversión, mayor tiempo de nuestros técnicos, usando herramientas como esta podemos hacer que nuestros teléfonos se puedan registrar de una manera un poco más rápida, de manera controlada y optimizando nuestros recursos tanto de personal a la hora de las instalaciones. ¿Ok? Siguiendo con los temas de aprovisionamiento, adicionalmente, también ahora van a encontrar disponible en nuestro sitio web un editor de directores telefónicos totalmente gratuito diseñados para ayudar en la generación de los directores telefónicos de una manera fácil y sencilla. básicamente desde una herramienta, una interfaz gráfica donde podemos ir agregando cada uno de nuestros contactos de manera manual, ¿no? Y una vez se hayan generado estos directorios de nuestra herramienta, también vamos a encontrar que esta herramienta está manejando un servidor HTTPD que nos va a permitir que nuestros teléfonos puedan usar esta aplicación como un servidor HTTPD de tal forma de que toda la información que tengamos allí, nuestros directores telefónicos, ya sea individuales o globales, nos puedan descargar nuestros teléfonos, ¿no? Entiéndase que el punto de esta herramienta es que actualmente nuestros teléfonos pueden aprovisionar el directorio telefónico a través de archivos XML. En el caso de ciertos usuarios tienen la capacidad y el conocimiento para poder crear estos archivos de configuración, estos archivos XML con los directores telefónicos y cargarlos en sus servidores locales a relacionamientos masivos. Pero tal vez vamos a hacerlo un poco mas fácil, ¿no? O algunos usuarios inclusive puedan generar sus propios archivos para directores telefónicos. Entonces, esta herramienta lo que se encarga es de tener una interfaz gráfica y generar el archivo XML que probablemente no saben cómo se genera y hacer que esta herramienta también funcione como un servidor de aprovisionamiento, ¿ok? Entonces, esas son las ventajas que vamos a encontrar a la hora de usar dichas herramientas, ¿ok? Ya por último, haciendo presentación de la nueva serie de teléfonos GXP17, como mencionaba, esta gama va a ingresar sobre la gama GXP16 y va a estar por debajo de la gama GXP21 que es la que acabamos de hablar. Básicamente, es un teléfono que tiene un poco más de lo que no tiene los 16 y está por debajo de los 21 porque principalmente no tiene pantalla a color, ¿ok? En el caso del 1760 estamos hablando de un teléfono de tres líneas SIP y que nos puede manejar hasta seis llamadas concurrentes, ¿ok? Estamos hablando de que este equipo va a manejar doble puerto de red gigapit y 24 teclas multifuncionales programables en la pantalla que básicamente hace referencia a lo que acababa de mencionar al inicio del webinar donde hablábamos de las PPK o las teclas multifuncionales virtuales que se pueden ir desplazando en la pantalla, ¿no? Entonces, a medida que yo vaya presionando el botón de flecha inmediatamente voy cambiando sobre pantalla 2, pantalla 3, pantalla 4 y puedo volver a reutilizar los botones, ¿ok? Entonces, por eso es que me va a dar el soporte de manejar hasta 24 teclas multifuncionales que lo soporta la familia de teléfonos 21 y nos va a soportar nuestra serie de teléfonos XP17, ¿ok? En el caso particular de este modelo vamos a estar haciendo soporte de hasta 5 vías de conferencia manejadas directamente por el hardware del teléfono, puerto USB, básicamente nos puede ayudar para lo que son los temas de grabaciones de audio locales, este modelo de teléfono también se puede alimentar por POE y está haciendo soporte de EHS para lo que serían los diademas o headset plantronic y de igual forma siguiendo con temas de seguridad está manejando TLS y SRTP de modo que todo viaje encriptado, ¿ok? Adicionalmente este equipo está manejando una slot de seguridad integrado, básicamente este tipo de cerradura que ven acá, el King System, de tal forma de que podamos tener nuestros teléfonos fijados en nuestros puestos de trabajo y que no pueda ser removido sin previa autorización de nuestros superfesores, ¿ok? 1780 y 1782, teléfonos de 4 líneas SIP hasta 8 llamadas concurrentes, lo que significa que es un teléfono un poco más grande, un poco más robusto, 2 puertos de red gigabit, pantalla LCD retroiluminada de 200 por 80 píxeles y como este señor está manejando 4 cuentas SIP vamos a poder manejar con este señor hasta 32 teclas multifuncionales en la pantalla, ¿ok? En comparación de nuestro teléfono anterior que solamente podía manejar 24. De igual forma conferencia de audio de hasta 5 vías con calidad de audio en HD al igual que nuestro teléfono anterior está manejando puertos USB para temas de grabaciones de audio local si es el caso, POE, HS y todos los temas de seguridad de igual forma están soportados, ¿ok? Entonces, vienen a complementar como les mencionaba la capacidad de que los XP16 no podían manejar teclas multifuncionales virtuales en la pantalla el número de llamadas concurrentes que pueden manejar en comparación con los 16 que solamente están amarrados al número de líneas que es el número de llamadas concurrentes que pueden soportar, ¿ok? Entonces, vemos que esto es un teléfono que es 4 cuenta SIP y hasta 8 llamadas concurrentes es decir, que es un teléfono que lo puede usar un operador tal vez un operador de una empresa chica, ¿no? donde probablemente no podamos poner un teléfono para tener color con botoneras tal vez, ¿ok? O en el caso de los call centers donde haya mucho tráfico de llamadas esta gente podría recibir simultáneamente hasta 8 llamadas concurrentes, ¿ok? Ya para cerrar les invitamos a que se registren como un partner certificado en www.granty.com barra partner desde donde van a tener información de webinar exclusivos, acceso a librería, acceso a prioridad al soporte entre muchas otras notificaciones, ¿ok? Entonces los invitamos a que ingresen por allí. Preguntas que hayan quedado de la presentación por favor háganos saber a través del chat con mucho gusto retornamos unos 5 minuticos para responderlas. Allí como pueden ver estarían los accesos para soporte y el acceso a nuestras redes sociales principalmente los invito a que nos sigan a través de YouTube siguiendo a Grand Stream de AdWord Latinoamérica donde van a encontrar videos tutoriales y webinars de productos, ¿ok? Videos tutoriales que van desde configuraciones básicas a configuraciones avanzadas en toda la familia de productos. Entonces por favor si tienen alguna duda con gusto les ayudamos a solventarlas de momento quedo al pendiente por el chat. gracias Johan aquí estaríamos pendientes de las preguntas para para responderlas que nos siguen ok, nos están preguntando que si podemos ver la presentación grabada, esta será enviada tanto la presentación como el video, será enviada a los asistentes, de la misma manera en la página de syscon.mx podemos visualizarla y descargarla también, alguna otra duda ok, este al no ver más preguntitas ni nada, yo creo que damos por terminado, quiero agradecer a todos por la asistencia, desearles felices fiestas y algo que quieras agregar Johan no, de igual forma Jorge, gracias por la organización de ustedes para este webinar y a ustedes asistentes por compartir con nosotros estos 40 minutos del webinar y la oportunidad de permitirle hablar el día de hoy, de igual forma felices fiestas y muchas gracias por su asistencia ok, estamos a la orden aquí en syscon para cualquier otro detalle o como lo dijo Johan, directamente con ellos podemos apoyarnos ok, perfecto, nos desconectamos hasta luego, gracias buen día, hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video